Una nueva hora comienza Ay, qué lindo ¿Eso qué es? Horizonte Ay, qué lindo que somos de la época Te leían, te leían una cosa hermosa poética y te decían Mientras tanto, aquí en Buenos Aires una nueva hora comienza Aquí en Buenos Aires, Mirta Legrán está enfurecida con Emmeralda Mitre Está de alta y esta noche va a ir a Showmatch a encarar la bomba que va a bailar en su lugar ¿Sabes lo que va a hacer esa batalla? Tremenda, porque nunca nadie la insultó de tal manera a Mirta Legrán como Emmeralda Mitre Que dijo de todo, grosera, ordinaria, maleducada A Mirta Envidiosa Envidiosa Contesta a Emmeralda, Mirta Y además, hubo un momento imperdible de bendita ayer, en un minuto Cuando Beto Cacela recreó en vivo ¿Cómo moriría Mirta Legrán en cámara? Ay, no, chico Sin desperdicio Ay, qué fuerte ¿Cómo moriría Mirta en cámara si ella muere en su ley? Comiendo Así para el costado No, no, no En un minuto Pero primero Mirta responde a Emmeralda Mitre Por el caso Mitre No voy a contestar nada ¿Qué pasó? Es una chica muy extraña, chicos Es muy difícil hacer un reportaje con ella, una nota ¿La volvería a imitar Mirta? ¿Le gustaría que esté? Por ahora no Mirá, en un corte yo la felicité porque yo la vi el año No, no, no El año pasado no Era como tres años en Hamlet Y estaba muy bien ella como actriz Le digo Estaba muy bien Emmeralda en Hamlet Ah, bueno, bueno Decímelo al aire Decímelo al aire Y al aire se lo dije ¿La vez que Emmeralda se gala del poder que tiene De su apellido De sus contactos? Me molesto cuando habla de mañeto Mi papá que era socio No se dice eso ¿La vez que Emmeralda se sintió censurada Y que usted la envidia? No dejaba hablar a nadie Le habré dicho en algún momento Callate, deja hablar a los dos No, no, no Yo no censuro a nadie, querido Nunca, nunca he censurado ¿No la ve bien? No, me parece que no Que no está muy bien Que no está muy equilibrada ¿En qué sentido? No, que no está muy centrada Me parece Hoy salió una etapa de Marcela De su hija en Revista Pronto Hablando por ahí de que Usted se dedicó más al trabajo Y ella por ahí un poco más a la familia ¿La pudo leer? ¿La compartió? Puede ser, tiene razón La verdad es que tiene razón Si volviera a vivir Sí, la he hecho varias veces Si volviera a vivir haría otra vida Estaría más con mis hijos Pero también trabajamos con Daniel Para que tuvieran un buen estándar de vida Buenos colegios y demás Entonces está todo compensado Pero nunca me lo reprocharon mis hijos Nunca ¿Me gustaría que sea una serie sobre su vida? Sí, me gustaría ¿A quién le gustaría que sea la actriz? Mirta Legrano ¿Juanita podría ser? Juanita, Juanita Viale ¿Juanita Viale? Podría ser Juanita Viale ¿Es la persona más parecida a usted? No sé, físicamente te parece? No, físicamente Su carácter, su forma de ser Puede ser, sí ¿Alguno punto para destacar? ¿No la haría usted? No, no, no Bueno, ahí la tenemos a una Mirta Que responde a Ameralta Mitri Que dice que no está muy equilibrada Por no decirle loca Y que quisiera una serie Claro, Mirta quiere su serie Porque si quiere su serie Susana Tebe, Luis Miguel Rodrigo Fonsón Fonsón Sandro ¿Por qué la Mirta no? ¿Por qué no se juntan y le hacen una serie? Bueno, pero pará Mirta ¿Quiere su serie? ¿Y quiere que se cuente todo? ¿O quiere una serie edulcorada Donde solo se hable de toda su vida rosa? Totalmente Tampoco Bodrio Tampoco Bodrio No porque sea una vida larga Extensa ¿Vos estás diciendo que la vida de Mirta es su bodrio? No, no por el caso de Mirta Pero digo, tampoco Hagamos de todo una Porque tienes que tener Un buen Buenos actores Buen guion Si empezamos con No, si vos haces una serie de Mirta Legrán Solo su Como se enamoró de Tiner El día de los martes Orquídeas Como bajó del tren El día que vino con la madre Y llegó al estrés Ponele que esté Pero eso rapidito Pero bueno Pero los amores de Tiner Los amores clandestinos Y los amores de Mirta Y si tuvo Mirta Que bien Porque alguna vez Mirta fue joven Entonces ¿Qué estás diciendo, Rodrigo? No, no No es para reírse, chicos ¿Qué tiene que ver? No, no, no No es gracioso ¿Pero qué? El amor fue cuando era joven No, bueno A ver Sus efluvios Si los tuvo Si tuvo efluvios ¿Efluvios? Fue cuando tenía 40, 30, 40 años ¿Por qué? 40, 50 ¿Por qué? A los 60, a los 70 No, no, no Ahí, ahí, ahí Pará Ahí, pará 60 no Chicos, por Dios, crees 70 no 70 no 70 no 70 no Es una señora Pero, perdón No, sí, pero Cambie, pero ¿Por qué no a los 40? No es más obvio que sea a los 40 No entiendo, no entiendo ¿Vos qué te pensás que tus padres no lo hacen? Sí No me están entendiendo lo que quieres decir No me están entendiendo lo que quieres decir No me están entendiendo Digo que Mirta Sí, a ver, lo voy a decir sin rodeos No, no, rodeos Si Mirta le fue infiel a Tiner Sí Eso es lo que queremos saber Si Mirta le fue infiel a Tiner Como Tiner supuestamente le fue reconocido por Mirta Infiel a Mirta Lo habrá hecho en sus años mozos, chicos En sus años jóvenes En las lenguas, como decía mi abuela Hay tres personajes masculinos muy famosos Pero muy famosos Que se dicen Ya a Tiranobles No, no, no Pero yo no lo estoy asegurando Correcto Estoy diciendo ¿Cómo? Uno es el cantante Sergio Dennis Sí Ya No Se fue No Sergio Dennis Chicos, mira, a ver un minuto Si Mirga está escuchando lo que estás diciendo No sé Habla con el más allá Que ella tiene diálogo Y hace que te lleven No lo sé Que te lleven Si no te llevan a vos Te lleva al finado Te lleva al finado Te lleva al finado Yo no estoy diciendo que es verdad Jamás lo diría ¿Vos estás hablando de Cacho? ¿Pero qué? ¿Perdón? ¿De Cacho? No Perdón, Ventura Vamos a los papeles Ventura dijo que ella había tenido un romance con Monzón Sí Hoy le pidió disculpas Y se repite No sé si le pidió disculpas por lo de Monzón O por decir que es una gemela de Goldi Tenía un montón de motivos para pedirle disculpas No sabía por cuál Se habló que se indignó mucho Mirta con el bambino Veira Se habló, ella hizo una denuncia Bueno Y después aparecieron otros nombres Un futbolista Claro Y otros nombres Que pudo haber sucedido o no Pero de todas maneras Una mujer que hoy tiene La edad que tiene Ya es mito viviente de la Argentina Y si no se decide ella a blanquearlo No se va a saber nunca Chicos O sea que si se hiciera una serie sobre su vida Para mí tiene que incluir La desmitificación de esas leyendas Ahora También puede pasar Dios nos lo permita Es inmaculada Lo que ayer mostró Beto en Bendita Ay, al ver Beto dijo que así como los actores Quieren morir en el escenario Mirta debería irse comiendo Por ser Pero lo dijo Como que aparte está con una servilleta tapada Y se va para un costado Pobre O dijo O dijo Durita por el corset A ver Míralo Yo te aviso Si por una de esas cosas A las autoridades de Canal 13 Se les ocurriera anunciar Bueno Este Finalización del ciclo de Mirta Nosotros hacemos Un lío bárbaro Vamos a hablar con Mañeto Un piquete Lo que haga falta Porque la señora Sí Tiene que Almorzar y cenar Hasta su último suspiro Como dicen los actores Quiero morir en el arriba del escenario Absolutamente Ella tiene que estar así Como Mercedes Viste que se pone la servilletita Y decime una cosa Decime una cosa Y sigue Y sigue Sale de cuadro Y van a un corte Van a un corte Las cortes Se va a invitar más Dios no lo permita Dios no lo permita No 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 Qué feo lo que está diciendo ¿Eh? Qué feo lo que está diciendo Pero puede pasar a cualquiera Vos preguntale a cualquier artista Que te va a decir Y yo quisiera quedarla en el escenario Y ella te va a decir A mí me gusta Se lo voy a preguntar cuando vaya ¿Cómo estarías morir al morzar? Pero Juan En el 2019 Que se va a ir al morzar Dentro de mucho tiempo Es un año electoral Che, la necesitamos Vos nos dijiste que querías morir en una nota Obvio ¿Y por qué ella no tiene derecho a morir En un sábado de la noche? Morir en una nota Es más digno Pero sin canal no se va a quedar Porque de últimas la podemos traer acá Escúcheme, diputado ¿Qué va a pasar? No, no, no Con ese presupuesto Ay, querido Ay, querido Nada Y con una elegancia Con un Con un Ahí va a pasar Nada de clavar la frente de los fideos No, eso no Tete Custaro ¿Dónde está mi amiga? O Tete Custaro O Susana ¿Dónde está mi amiga? No Tiene que ser así Ahí está Tete Custaro Se va a estar más grande Tete Custaro Así de costado Tiene que ser No de frente Pero con un glamour ¿Por qué? De lechita Beto, qué horror Que estás haciendo O por ahí Queda quietita Porque viste Como tiene ¿Cómo, cómo? Todas tienen faja Horrible No la dejan La frase de Beto fue ¿Por qué Mirta no tiene derecho a morir un sábado a la noche? Fue terrible Claro Qué maldad Pero bueno Hecho por supuesto con todo el humor negro Hay que decirlo Hay gente que el humor negro le gusta Hay gente que no le gusta A mí particularmente me encanta Pero no a todo el mundo Y menos al damnificado Obviamente Pero bueno Así lo mostraban ayer en Bendita Y espero que no le demos tanto disgusto Como para que eso pase La señora